¿Está cerrado? Creo que si no me gusta, no está bien. Deja de quejarte, eso no ayuda. ¿Está cerrado? 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Está cerrado? 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 A��다 27,000 eurosombinos... Gracias. 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 Tienes que tomar una decisión. Sobre todo ahora. Pero le quiero, padre. Les quiero a los dos. Está a casa. Hay dos personas involucradas. Gracias. 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 Gracias.